Yo pienso que el segundo tiempo, más que nada, el equipo trató de hacer las cosas bien y por momentos la logró. Lamentablemente no se llevó al gol y parece que el trabajo que hicimos no sirvió, pero yo pienso que estuvimos bien. Más allá del resultado, ¿necesitan ganar? Sí, bueno, seguro. Eso es lo que manda en el fútbol, ¿no? Nosotros ahora tenemos un partido difícil contra Mandiciu, ojalá que saquemos un resultado. Lo necesitan sí o sí, no ganar. Es un ganar por lo menos un partido. Sí, seguro, seguro, porque eso es lo que nos va a dar tranquilidad para seguir trabajando como lo estamos haciendo.